Los vecinos de la pedanía de Rodriguillo vivieron el pasado fin de semana, el 15 y 16 de mayo, sus fiestas patronales en honor a San Pascual Bailón, iniciando así el ciclo de fiestas de pedanías y parajes del término municipal. Los actos comenzaron el sábado con la cita con la gastronomía más tradicional y la elaboración de las típicas gachamigas. Por la noche, el dúo Zafiro se encargó de la verbena. A su término, de madrugada, se sirvió a todos los vecinos chocolate con toñas. El domingo y durante toda la jornada, los niños fueron los protagonistas con un parque infantil de juegos e hinchables. Por la tarde, los actos religiosos fueron lo más destacado. A las 20 horas dio comienzo la solemne misa en honor al patrón, oficiada por el párroco de Pinoso, Manuel Llopis. Una vez finalizada, la banda de música de la Unión Lírica Pinosense deleitó a los vecinos con un pasacalle. Seguidamente tuvo lugar la procesión con las imágenes de San Pascual Bailón y la Virgen del Remedio, contando con la presencia de cortes de honor de fiestas, autoridades locales y amenizada por la banda de la Sociedad Unión Lírica Pinosense. Los actos finalizarán con una gran traca y un vino de honor. Hoy lunes 17 de mayo, festividad de San Pascual Bailón, se ha celebrado una misa solemne en la Ermita del Enclave. La próxima pedanía en celebrar sus fiestas será Las Encebras, el próximo 12 y 13 de junio. San Pascual Bailón, se ha celebrado una misa solemne en la Universidad de México. San Pascual Bailón, se ha celebrado una misa profesional en un parque, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!